Pelotas llenas de esperanza, un partido repleto de risas y unos niños con cáncer felices por practicar deporte fue lo que se vivió en la segunda entrega de juguetes de la escuela deportiva de los hermanos Castañeda El ex futbolista Juan Castañeda, mejor conocido como El Zurdo, entregó juguetes a los niños de la Fundación Canica y comentó que la mejor recompensa es ver la sonrisa de los pequeños La verdad, ver la sonrisa de ellos para mí es la fuerza que me da para seguir en esto para mí fue algo grandísimo, ahorita ver la reacción de los niños, de los papás que están con muchísimo gusto aquí con nosotros y la verdad esto no se lleva con nada, realmente es algo muy grande que ni el futbol profesional me hizo sentir Y los niños lo respaldan, como dice Jauregui de 4 años, quien comenta que eventos como este solo les provocan bienestar ¡Bien y que todos!